Y si, esta serie de curiosidades de los animatrónicos de Friends of Freddy's Sister Location ya llegó a su fin y lo haremos con un personaje muy parecido a Mangle y todos sabemos de quien se trata así que ahora te muestro 20 curiosidades extrañas de Funtime Foxy de Friends of Freddy's Sister Location Funtime Foxy junto con Circus Baby son los únicos personajes del juego que debutarán en Friends of Freddy's War No se sabe que género es Funtime Foxy, Hanwit describe a este animatrónico 3 veces como hembra y una vez varón por el Angsty Teen Funtime Foxy nunca habla, a diferencia de la mayoría de los animatrónicos, dejando esta pregunta abierta Scott dijo en su mensaje de Steam que el jumpscare de Funtime Foxy fue considerado el peor susto de uno de sus juegos Funtime Foxy junto con Funtime Freddy son los únicos animatrónicos diseñados de sus contrapartes originales en este juego Funtime Foxy es el animatrónico más pequeño en el juego, siendo 5.9 pies, a excepción de los Bidibabs y las Minerinas Funtime Foxy es uno de los animatrónicos del juego el que no tiene actor de doblaje, el otro son las Minerinas De acuerdo con el proyecto de Funtime Foxy, donde están las habilidades que este tiene Este posee la capacidad de grabar las voces de los padres y sincronizarlos para atraer a los niños Funtime Foxy es la única contraparte de Foxy que no muestra el endoesqueleto de sus piernas Funtime Foxy es también la única contraparte que posee una cola Al ver la sección Mating Foxy de los extras, Funtime Foxy iba a ser originalmente blanco y morado en lugar de blanco y rosa Aparte de Funtime Freddy, Funtime Foxy es uno de los únicos personajes que provienen de una línea original de Freddy Fazbear Pizza Esto es bastante inusual como en el pasado ya que Freddy ha estado en asociación con Bonnie y Chica en lugar de Foxy La razón por el rediseño de Foxy podría haberse inspirado en el hecho de que el Foxy original fue uno de los animatrónicos más populares de Freddy Fazbear Pizza Es imposible evitar los jumpscares de Funtime Foxy porque siempre asustará al jugador al final de la noche 3 Funtime Foxy es el único animatrónico para tener una contraparte animatrónico de una generación diferente con el mismo nombre En el trailer, Funtime Foxy tiene un ojo naranja derecho, sin embargo, ambos ojos son amarillos en el juego Esto es probablemente un error de iluminación Funtime Foxy es una de las contrapartes de Foxy que no tiene parche Los otros son Mangle y sus contrapartes y Nightmare Foxy Funtime Foxy es uno de los animatrónicos en la serie entera que pueden mover sus cejas El otro es Freddy Fazbear, durante el jumpscare de Funtime Foxy, sus placas frontales superiores pasan por sus orejas Funtime Foxy es el animatrónico que tiene un misterio raro Como saben, en el Scoopy Room están todos Pero, ¿por qué Funtime Foxy si no se le vio en la cuarta noche? Aún yo no lo comprendo Regalame un gran like si el video te ha gustado Compártelo con todo el mundo Dale like a mi página de Facebook Y suscríbete a este canal por más Nos vemos hasta la próxima